Si realmente es un día importante, yo pienso como la mayoría de las personas del mundo que tiene que existir un equilibrio entre desarrollo económico y protección y conservación del plástico. No puede ser, por ejemplo, que en materia de plástico de uso, de uso, aquello de que en el año 2050 la masa de plástico en el mar sea igual o superior a la masa de peces, sea la realidad. Y por eso ha llegado el momento de regular e inclusive prohibir en determinadas circunstancias la fabricación, la distribución y el consumo de plásticos y fondos de un solo uso. Obviamente nos referimos a ítems taxativos, precisados, fundas tipo camiseta, vasos, cubiertos, sorbetes, algunos otros que están específicamente señalados en ordenanza. El municipio de Guayaquil va a ir más allá porque quiere dar un mensaje y a su vez un ejemplo. Nosotros, no es que sean muchas, lo repito, es el mensaje, en nuestras compras municipales, en las empresas públicas municipales, en las fundaciones municipales y en las corporaciones municipales vamos a dejar de adquirir en forma total productos de plástico de un solo uso. Sabemos que el 80% de los productos plásticos que terminan en el mar provienen de las ciudades. Guayaquil es cuna de ciudadanos responsables y con un profundo sentir cívico. Y Guayaquil tiene que ser también cuna de ciudadanos que den un giro a sus hábitos de consumo y con ello un giro al curso del planeta. Es decir, un cambio en nuestros estilos de vida en favor de nuestros ríos, estelos y mares y de los animales que allí viven, que son en gran parte nuestro alimento. Hoy oficializamos esta lucha, que es una lucha contra nosotros mismos, es una lucha contra nuestros hábitos de consumo, nuestra comodidad y nuestra forma desmedida e irracional de utilizar plásticos de un solo uso. No es una lucha contra la industria, que da trabajo a miles de familias. Este proyecto de ordenanza no pretende perjudicar. La industria es respetable, de plástico, no solamente genera empleo, paga impuestos, sinova. Este proyecto de ordenanza propone regular un concepto único, los plásticos de un solo uso. No se incluyen productos de uso múltiple que no van al mar, no incluye empaques primarios y tampoco incluye botellas. Algo que sin duda interesa mucho son los plazos. Entonces vamos a entrar en materia de plazos, todos estos a partir de la vigencia de la ordenanza. En el caso de los sorbetes son 6 meses en los que se prohíbe que tengan el mismo material que tienen ahora, sino que lo reemplacen por 100% biodegradable. En el caso de las carrinas o utensilios, en 18 meses se deberá reemplazar el 100% de la producción. Siempre estamos hablando del 100% de la producción, al 100% de material biodegradable. En las fundas plásticos tipo camiseta para el acarreo de productos, se reemplaza por material biodegradable 100%, 70% reciclado y material reutilizable. Entonces, en las fundas plásticas tenemos las dos opciones, biodegradable o reciclable. En el caso de los biodegradables, en 6 meses debe tener un 100% de biodegradabilidad en su composición. Y en el caso de reciclado, en 6 meses un 35% de material reciclado en el 100% de su producción. A los 12 meses, 50% de material reciclado. Y a los 18 meses, un 70% de material reciclado en el 100% de su producción. En los envases de fondo, transcurrido un plazo de 30 meses, se deberá reemplazar el material por 100% biodegradable. En el 100% de la producción. Se exceptúan los empaques primarios que contienen productos cárnicos, frescos o congelados y que requieran la tecnología de conservación de atmósfera controlada. Ha habido, me he encontrado con industriales responsables, con industriales que quieren el cambio, que entienden que esto no lo detiene nadie, en donde han entendido el decidido liderazgo del alcalde de llevar a esto. Entonces, ha sido un proceso participativo y en donde se ha segmentado por producto la realidad de la ciencia de cada producto. Hay productos, como el plástico, por decirlo de alguna manera, diferenciarlo del fondo, que tienen tecnología mucho más disponible para ser aplicado mucho más rápido. Como decía el alcalde, hay unos que son cambio de materia prima, que es un desafío menor, más de oferta y demanda, y hay otros que requieren cambio de infraestructura. Entonces, quería referirme a que ha habido un proceso participativo con cada una de las diferentes industrias que el alcalde y Dayana han mencionado, por eso la diferencia en plazos. Este proyecto de ordenanza ha sido construido con el aporte del sector productivo de la industria del plástico. Hemos oído y hemos considerado con mucha atención todos los argumentos válidos por parte de los empresarios. Y este proyecto ha sido fortalecido con sus aportes y ha sido viable. Obviamente, en algunas cosas hemos estado completamente de acuerdo, en otras no tanto, pero creo que esto se trata de hacer un esfuerzo todos, porque a todos nos va a costar cambiar nuestros hábitos de consumo y hacia allá apuntamos. Los plazos han sido revisados con ellos. Yo creo que en el transcurso de que este proyecto entre a Consejo, algo se podrá modificar o no. No lo sabemos, ya será decisión de quienes lo debatan. Pero nosotros creemos que los plazos establecidos son suficientes. Suficientes no solamente para agotar el stock que ahora tienen comprado, sino para sustituir los materiales por 100% biodegradable o 70% reciclado. Por supuesto. Tengo conocimiento de que hay algún proyecto en el legislativo de este tipo, sin embargo, hay una gran diferencia. Los proyectos, las iniciativas que parten desde el legislativo toman tiempo. Toman tiempo trabajarlos, toman tiempo discutirlos. Y los municipios tienen una capacidad de ejecución un poco más rápida. Y creo que tiempo es lo que no tenemos. El planeta no tiene tiempo. Y cuando hay voluntad política, hay que aprovecharla en el mejor de los sentidos y hacer esto por el bien de todos. Hemos hoy oficializado esta lucha para cambiar nuestros hábitos de consumo como ciudadanos y como ciudadanas, para reducir el uso, el consumo de los plásticos de un solo uso que están causando tanto daño al planeta, tanto daño a nuestros ríos, a nuestros mares, a nuestros cesteros y manglares y a todos los animalitos que ahí viven y que nos alimentamos de ellos. Yo los invito a ustedes a tomar conciencia y a rechazar porque nosotros tenemos el poder de elegir. Cada vez que vas a usar un producto a consumir, a comprar, ¿por qué no optas por un material reutilizable? Porque lo que usas y tiras no se va a ninguna parte, se queda aquí en el planeta, en nuestro hogar y se va acumulando. No queremos tener un planeta basura o dejar un planeta basura para nuestros hijos, nuestras hijas y las generaciones que vienen. Y ese cambio depende de nosotros, te invitamos a ser parte de este cambio porque esto es parte del progreso de Guayaquil y los guayaquileños somos ciudadanos responsables y con un profundo sentir cívico. Sabemos que estás con nosotros.